¡Ay! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Meh! ¡Correcto, correcto! No quiero verte llorar No quiero ver que las penas se metan en tu alma buena Por culpa de mi querer No quiero verte sufrir No soy capaz de ofenderte Si sabes que hasta la muerte Juré ser solo de ti Si no encontraste ternura en mi alma Si solo penas te causo yo Me voy mi vida de tu presencia Aunque me duela en el corazón Yo siempre fui lo que soy Jamal le dije mentiras compadre Me costa Y puse a sus pies mi vida Es más Sin ninguna condición Correcto, correcto Le dije Si tú no quieres mi amor Me voy de ti para siempre Dejando un besito en tu frente Como postre bendición Todo esto le dijo compadre Y no me contestó nada Nomás parpario También le dije No hablas reproches de parte mía Solo me importa que seas feliz Correcto, correcto Y pues nada Y le dije Ya ves que todo te di en la vida Mi pobre vida Que era para ella compadre Correcto, correcto Ahora corre Vámonos compadre Vámonos compadre Vámonos compadre Vámonos compadre Gracias.